No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti La noche no me da Ningún consuelo para mi llanto No encuentro la razón Qué fácil fue tu adiós No se me olvida que aún te amo Por eso ya no más, no más castigo a mi corazón No más recuerdos que dan dolor No más heridas sin un perdón No más olvido para este adiós Que vale más que yo me quede otra vez Por eso ya no más, no más castigo a mi corazón No más recuerdos que dan dolor No más heridas sin un perdón No más olvido para este adiós Que vale más que yo me quede otra vez Sin un amor